¡Ustedes! ¡Debo volver a la ultradimensión rápido! ¡El champiñón se abrió! ¡Ese era el último! ¡Tiene que haber una forma de regresar! ¡Suscríbete al canal! 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 Más vale que el reparador repare este cuarzo fásico. Por mí está bien. Al menos esta misión va a ser más simple. No sé en tu dimensión, pero aquí las cosas nunca salen de acuerdo al plan. La improvisación es una habilidad que se aprende rápido. Yo también tengo talento para la improvisación. Bueno, espero verte pronto en acción. Reparemos el cuarzo fásico. Espero que el reparador sea tan bueno como dicen los morts. Sí, yo espero lo mismo. Parece que el puente no está en servicio. Debe haber sido un ataque. Estos lugares tienen que defenderse solos de los bandidos. O piratas. Disculpen. ¿Alguien sabe dónde podemos encontrar al reparador? Supongo que son precavidos. No puedo hablar. No puedo hablar. Quiero detenerme del próximo ataque. Si yo fuera el reparador, ¿dónde estaría? Reparando cosas sospecho. Esta es la tienda de armas vencedor puntual de toda la galaxia. ¡Puente! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Hola! ¿Tengan chatarra de primera? ¡No, mamá! ¿Turistas nuevos? ¡Ah! ¡Bienvenidos a la joya de nuestra galaxia! ¡Siéntanse como en casa! ¿Sabían que Molonov significa paraíso en chatarrino? ¿El reparador está en este planeta? ¡Por supuesto que sí! ¡Gran tipo! ¡El mejor! ¡Y soltero! ¡Si alguno está interesado! Nos dijeron que puede reparar cuarzo fásico Cuarzo fásico, cuarzo pálido, cualquier cuarzo, lo que sea Pero... Los piratas nos estaban dando problemas Así que le pedimos ayuda porque, bueno, es un tipo grandote Pero después de unos días de aniquilarlo, se rompió Tal vez podamos repararlo Ustedes parecen capaces de solucionarlo en un minuto de Molonov Pero los piratas destruyeron el camino para llegar a él ¡Necesitan un catapultador! ¡Ah! Y vi uno en los tanques de fundición de más adelante ¡Qué suerte! ¿Y después de esto, Ratchet y tú irán a la dimensión de los Lombax? Es posible Pero Ratchet tiene dudas Tal vez tenga miedo de que... ¿Qué? ¿Miedo? ¿Miedo de qué? Es complicado Bueno, ¡ey! Si él no quiere ir, yo sí Si logras que el reparador funcione bien Dile que venga Tengo una chatarra de primera esperándolo ¡Ah! 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 Los tanques de fundición están cruzando el cañón Pero no hay forma de llegar ¡Hora de improvisar! ¡Basura en camino! ¡Hora de saltar! ¡Ahí viene otro! ¿Un catapultador en un tanque de fundición? Raro Supongo que está relacionado con que lo sacaran del mercado ¿Algo sobre columnas fracturadas? ¡Qué bien! ¡Hay una falla! ¿Qué tal eso, eh? ¡Muy impresionante! ¡Fuera del camino! ¡Qué poco agradable! ¡Hora de saltar! ¡Ay, ay, ay! Este sistema de fieles parece demasiado peligroso ¡Sujétate! ¡Va directo a los tanques de fundición! Me temo que podemos terminar adentro de un tanque de fundición ¡Es pan comido! ¡Ay, no! ¡Canten todos compasión en esta feliz ocasión! Vamos a saquear y destrozar Ya nadie nos va a parar ¿Qué es esto ante mis ojos? Puede que se trate de un tesoro Parece que el destino nos vuelve a unir Me patee en el trasero, Pierre ¡Yu-hu! ¡Mis valientes! ¡Ataquen! ¡Ay, no! ¡Tus piratas vinieron a saquear! ¡No pueden quemarse ese catapultador! ¡No les valga la pena usar el terreno elevado! ¡Vuelve! ¡Arriba el otro escudo! ¡Me encanta cómo peleas, Jibet! Pero tendrías que haber visto al reparador Con tu poder Lamentablemente se rompió ¿Lo mataste con tu parloteo o qué? Me encantaría llevarme el crédito, pero no La barrilla del reparador es un misterio para mí Yo lo disfrutaré para usted ¡No me desentras, Lombard! ¡Cuidado! ¡Un reparador! ¡Prepárate para una ranada! Ya están todos ¡Vamos por el catapultador! ¡Vamos por el catapultador! ¡No! ¡Vamos por el catapultador! ¡K бесcelerna! ¡Vamos por el catapultador! ¡Vamos por el catapultador! ¡Vamos por el catapultador! ¡S awesome! Tenemos el catapultador Ahora solo hay que atravesar ese abismo lleno de piratas y buscar al reparador ¡Ay! ¡Mi columna! ¡Nunca te interpongas entre un pirata y su saqueo! ¡Prepárense! ¡Estamos rodeados! ¡Sí! Si Mononaut está lleno de basura ¿Qué buscan aquí? ¿Dónde hay más tesoros enterrados que en un planeta de basura? Si Mononaut está lleno de basura ¿Qué buscan aquí? ¿Dónde hay más tesoros enterrados que en un planeta de basura? ¡La Lombax quiere sabotear nuestros planos! ¡No le tengan piedad! ¡Vamos a ver! ¡Oh! ¡Qué cenaz! ¡Estos robos serán muy aburridos hasta que llegaste! ¡Mercí por animar la fiesta! ¡Sí! 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 ¿Más? ¿Cuántos piratas tiene Pierre? Tal vez el reparador nos ayuda a exterminarlos ¡Sí! ¡Sí! ¡Que no los atrapen los rayos! ¡Sí! 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 Aunque parece que nos vamos muy bien sin ayuda ¡Vamos! ¡A bordo! Las misiones constantes son muy fastidiosas, Jaime. ¿Por qué siempre te metes en mi camino? ¿Alguna vez pensaste que tú te metes en mi camino? ¡Ah! Lamento decirte que yo soy el protagonista de esta historia. ¡Ale, ale, ale todos! ¡Ah! ¡No puedo moverte! ¿Otra vez con los esquerdos? ¿Te estás cansando, Ribet? Tal vez prefieras un nuevo compañero de baile. ¿Vamos a... bailar? ¡Claro que no! ¡Ven a mí, cebo de tiburones! ¡El baile nunca termina! ¡Mira! ¡El baile es una batería! ¡Vale! ¡Ya! ¡No me eso no alcanza! ¡No hay plancha para que camines aquí! ¡Yo soy tu fin! ¡Ahora te estiramos! ¡Escuchen todos! ¡Verdimos la nave! ¡Destrúyala! ¡Lo cubra el seguro! ¿Estás seguro? ¡Bien! ¡Oh! ¡Oh! ¡Propongo abandonar la nave! ¡Propuesta aceptada! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Muy bien, tuercas! ¡Me encantaría no volver a ver un pirata jamás! El guante de perdición Saluda a tus amigos con el guante de perdición Pequeños pero feroces, vorantes e implacables Te seguirán a todas partes ¿Te apetece afeitarte? Tenemos hojas zumbadas Sí, la muerte por el millón de cortes de hojas zumbadoras Esta clásica pero efectiva arma de destrucción lanza proyectiles filosos como navajas que rebotan por todos lados Cómprala mientras puedas, cielito Debes derrotar a más villanos para mejorar esa Ahora podemos usar el catapultador para llegar al reparador ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!